Tenemos una actividad muy interesante, continuamos con un ciclo de tributos que hemos comenzado el año 2010, el 2011 con mucho éxito y este año también. Y en esta oportunidad vamos a tener el doble de Barry White, es un gran artista, un gran músico, él fue uno de los finalistas del programa Mi Nombre Es, de Canal 13, y además va a venir acompañado también de Bono, otro gran artista, que van a formar parte de este show, pero básicamente el show es de Barry White, él viene acompañado de cinco músicos, un espectáculo realmente de primer nivel, que hoy día está itinerando por grandes escenarios, por muchos casinos de Chile, y un espectáculo de primera calidad, así que la invitación cordial para este miércoles, a las 19.30 horas, la entrada como siempre es absolutamente liberada, para disfrutar de este gran tributo a Barry White. Generalmente nosotros a eso de las 7 de la tarde abrimos las puertas del teatro media hora antes, creo que es una hora bastante ideal, yo creo que vamos a tener mucho público, nos ha llamado mucho la gente, hay mucha expectativa por ver este entretenido espectáculo, así que hacemos la invitación cordial, la sala absolutamente climatizada, hace frío en San Felipe, pero la sala está climatizada, vamos a incorporar próximamente unas pantallas, nuevas pantallas gigantes en la sala, donde se van a poder ir exhibiendo videos y una serie de cosas, así que siempre el Teatro Municipal innovando en tecnología y también innovando en actividades culturales.